Continuamos nuestros tutoriales de Unity aprendiendo a gestionar las colisiones mediante código, no simplemente dejando que el motor de física sea quien se encargue de resolverlas. Es decir, vamos a responder a los eventos que producen las colisiones. Para ello ya hemos creado un prefab de bala, que lo veremos más adelante, y hemos añadido en la clase player algo de código para permitir dispararlas. Mediante la función GetKeyDown detectamos el frame en el que el jugador pulsa la barra espaciadora y llamamos a la función Shot, que se encargará de comprobar si ha pasado el tiempo suficiente desde el último disparo para instanciar el prefab de la bala en la posición en la que está el jugador y en la rotación del propio jugador. Y configuraremos el prefab adecuadamente en el inspector del player. El prefab de la bala, en cualquier caso, no es más que un cubo alargado con un Box Collider que configuraremos como Trigger, es decir, no chocará, sino que atravesará cualquier objeto, pero sí que recordemos lanzar los eventos de colisión. Un RigidBody al que no le afecta la gravedad y un ScriptBallet que expone dos variables públicas, Speed, la velocidad a la que se moverá la bala, y FlyTime, que es el tiempo que durará la bala en escena. En el Awake de Ballet directamente accederemos a su componente RigidBody y le daremos una fuerza en la dirección en la que mira la bala, que recordemos es la dirección en la que mira el jugador, multiplicada por la velocidad de vuelo, y un modo de fuerza, VelocityChange, que impone automáticamente una velocidad sin tener en cuenta la masa del objeto. Finalmente llamaremos a la función DestroyBallet mediante Invoke, pasado un tiempo FlyTime, que destruirá el objeto, como vemos en la línea 18 con DestroyGameObject. Esto hará que se destruya y desaparezca el GameObject de la escena. En pulsar Play podemos mover a nuestro jugador, y pulsando espacio efectivamente disparamos. Las balas ahora mismo no interactúan de ninguna forma con los objetos. O sea, sí lo están haciendo, están lanzando eventos, pero no hay código que responda a ellos. Pero sí que vemos que efectivamente la física no produce colisiones entre la bala y los zombies. Vamos precisamente a acceder a los eventos de choque para que las balas tengan alguna utilidad. Dentro del ScriptBallet vamos a añadir una función OnTriggerEnter que será disparada cuando el colíder de la bala choque con cualquier otro colíder de la escena. Ese otro colíder vendrá dado por el parámetro Other. Para diferenciar los objetos con los que colisionamos tenemos varias opciones. Podríamos, por ejemplo, ver el nombre de Other para ver si coincide con alguno de los que esperamos. Por ejemplo, podría ser Zombie. Pero el caso es que tal y como hemos implementado los zombies, veremos que su nombre no es especialmente útil. Si hacemos un DebugGlock del objeto contra el que chocamos, veremos por consola la información relativa al cubo del zombie con el que la bala choca. Y vemos que efectivamente el nombre es ZombieClone. El añadido Clone lo incluye Unity para que sepamos que es una instancia de un objeto si nosotros no nos molestamos en cambiarle el nombre. Una forma de poder agrupar distintos tipos de objetos bajo una misma etiqueta es utilizar precisamente una etiqueta, algo que en Unity se denomina Tag. Los Tags son una lista de strings constantes y únicos que podemos gestionar desde el inspector haciendo clic en la lista de Tags, eligiendo uno de ellos o añadiendolo con la opción final Add Tag. Ahora mismo la lista está vacía, pero podemos añadir fácilmente uno nuevo, Enemy, que utilizaremos para agrupar a todos los enemigos. De esta forma podemos preguntar por el Tag del Collider con el que hemos colisionado mediante la función CompareTag. Si coincide con Enemy, entonces sabremos que hemos impactado contra uno de los zombies. Vamos a verlo mediante un DebugGlock. No debemos olvidar, una vez hemos configurado el tag, ir al prefab del zombie y asignárselo. Ahora todos los zombies tienen el tag Enemy. Y efectivamente cuando la bala choca contra ellos, vemos el mensaje enemigo detectado. En el próximo tutorial nos encargaremos de que la bala haga daño.